La demora de los desafíos del béisbol por protestas e inconformidades, gestos antideportivos y hasta agresiones, entre otras, han matizado en los últimos tiempos a nuestro deporte nacional. Sobre las acciones concretas con vista a la Serie 60, a comenzar el 12 de septiembre, el director nacional de béisbol, cuando se dio a conocer la nómina de dos elefantes a la Serie 60, Ernesto Reynoso, planteó las proyecciones en tal sentido. Dos tragos y tres peloteros de un mismo equipo enredado, y sacando a Mablanca, todo eso vamos a hacer, aunque sea el pelotero estrella del equipo. Ese tipo de cosas no las vamos a meter. Hay que lograr que nuestro béisbol acompañe a nuestro pueblo, que acompañe a las autoridades de la provincia, a salir adelante, a seguir produciendo, a lograr que realmente exista menos delitos, que el pueblo esté más contento. Ese es el papel de peor, además de mejorar los elementos técnicos, tiene 4.60, 60 aniversarios de nuestra Serie de Senado, 60 a la OCR que le damos un diploma que trae la presidencia del INDELE, 60 a la OCR, 60 a la OCR, y estamos terminando a mediados de febrero, y a finales entonces en 60 de nuestros organismos, del INDELE, en el que me interesa el pueblo. Hay mucha motivación. O sea, hay que dejar pies en tierra. Cada estructura tiene que jugar su papel dentro del sistema béisbol, y hay que ir al rescate de todo. Al rescate de todo, y sobre todo de los elementos que nos van a favorecer el desarrollo. El director nacional del béisbol, además, precisó que aunque se adopten todas esas medidas, los managers de equipos son los máximos responsables de imponer orden y disciplina en las novenas, y por ello también se seguirán. Deportiva Primitivo González, Notisurro.